Hay dos estrategias fundamentales. Una es potenciar profesiones no médicas en las habilidades. Hay países que tienen ya implementados programas en países europeos donde el primer nivel de atención y la primera atención médica se lo hace un profesional de enfermería. Y segundo, utilizar las herramientas digitales que ya están utilizando otras provincias como ser la telesalud y la salud digital. Eso para nosotros fue uno de los objetivos porque no podemos escapar a la realidad nacional e internacional. Es una herramienta que sirve, es una herramienta que durante el COVID a nosotros nos demostró que era posible. Muchos de ustedes y sus familiares y la población en general deben recordar cuando el seguimiento de los pacientes infectados se hacía por vía telefónica y ante una posibilidad de un caso potencialmente grave se pedía la asistencia presencial de los profesionales de la salud. Entonces, si nosotros pudimos salir adelante en una situación que nos preocupaba a todos, que nos producía un poco de pánico, que nadie conocía lo que iba a pasar, como fue el COVID, yo creo que esas estrategias debemos replicar en estas situaciones porque de las crisis uno tiene que sacar una enseñanza y me parece que la mejor enseñanza que nos dejó el COVID es que entendiendo cuál es la sistemática de la enfermedad y cómo uno puede hacer el abordaje, puede evitar situaciones indeseables.